...social. ¿Qué es una trabajadora social? Aquí estamos con Celeste Judín Gómez. ¿Quién es Celeste? Acá estoy. Es secretaria general del sindicato. Así mismo, Pelusa. Bien. Y Mirta Gómez Berlangeri, trabajadora social y es miembro también de... Del sindicato. ...de este sindicato. ¿Qué es ser una trabajadora social? Bueno, muy buenas tardes, Pelusa. Muchas gracias. Feliz día. Muchísimas gracias por estar en este programa y poder contar un poco qué es trabajo social. Trabajo social es una profesión universitaria, pero sobre todo es una profesión que trabaja interventivamente en todo el ámbito social. Es decir, nuestra profesión está... nos formamos para poder actuar de manera preventiva en dos áreas específicas en este país, en otros países en más. En el área asistencial y en todo el área, digamos, preventiva y socioeducativa. Que son las dos áreas que tenemos. En otros países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, Canadá, tienen un componente que ojalá tengamos pronto, que es todo el área terapéutica. O sea, para poder sacar un poco todo este contenido así como más estructurado del tema, digamos, de las situaciones, por ejemplo, de depresión o de las situaciones también de ansiedad por la comida o por otras cosas. Y formar los famosos grupos de autoayuda que acá, por lo menos, lastimosamente no tenemos formación ni experiencia todavía. Ya que hablas de eso, por ejemplo, en el Hospital de San Pablo, el Sirio Libanés, cuando vos llegas para internar a alguien, hay más de 4.000 asistentes sociales que se ocupan de acompañar, además del paciente, a los parientes. Porque, bueno, los parientes llegan con una carga tremenda. Ustedes saben que lo que se van de aquí para el Sirio Libanés generalmente es cáncer, imagínate. Y bueno, hay una trabajadora social que te acompaña todo el tiempo. Es así mismo. Nosotros nacimos, la profesión nace prácticamente como un soporte a todo lo que es el sistema de salud, entendiendo de que la medicina también costaba mucho ser entendida para la gente, para la toma de medicamentos. Entonces, nuestra profesión, sobre todo aquí en Latinoamérica, está muy asociada al médico higienista y a todo lo que es la corriente humanista. Y muchas veces en nuestro país se nos mira en el ámbito de la salud como, digamos, mero tramitadores, ¿verdad?, de medicamentos o de las camas. Sin embargo, estábamos hablando con Mirta hace rato. En toda la pandemia, las y los trabajadores estuvimos, estuvieron presentes en los hospitales. Entonces, no se claudicó esa acción social de apoyo a las familias, de poder dar ese hombro, como decían las colegas del ámbito de salud, a todas las problemáticas sociales, ¿verdad? Y como decíamos también con Mirta, todo el aparato judicial no paró. O sea, eso continuó, los vínculos en las familias continuaban, las situaciones también, como escuchábamos hace rato, de situaciones de abuso o situaciones de maltrato, no pararon. Y las trabajadoras sociales, que en su mayoría somos mujeres, también estuvimos interviniendo ahí. Y cuando están en un hospital, por ejemplo, ¿verdad?, y hablabas de los grupos de autoayuda que de repente están a cargo de los trabajadores sociales, ¿encuentran ustedes que los pacientes de repente solicitan eso al hospital, lo que necesitan, y desde el gobierno de repente del Estado nos están encargando? Sí, nosotros tenemos una serie de déficits en lo social. O sea, la estructura de salud pública tiene una pata muy pequeña en el ámbito social. Para todo el país aproximadamente están 170 trabajadores sociales. Hay hospitales de alta complejidad que no tienen, por ejemplo, todo para los que son trasplantes. En el hospital Acostañú, se jubilaron dos, ya no se reponen, ¿verdad? Entonces, y toda la complejidad del hospital Acostañú es uno de los hospitales más complejos que tenemos, porque se hacen tratamientos y cirugías a casos muy particulares. El Hospital Nacional de Itagua, que atiende muchísima gente, y en el INERAM, por ejemplo, hay seis trabajadoras sociales, ¿verdad? Y en todo el ámbito del neuropsiquiátrico también hay pocas. Entonces, ahí hay un problema de cómo se calcula lo social en todas las acciones que tienen que ver con la política pública. No, estaba pensando el tema de las películas americanas que solemos ver, que siempre aparece la famosa trabajadora social, odiada, por cierto, porque viene ella y me puede sacar la criatura o algo por el estilo. El sistema de ellos es como el nuestro. ¿Ustedes hacen ese tema de seguirle familia a familia, van, corroboran la casa, que estén en buenas condiciones para que la criatura esté? Sí, yo voy a hablar una parte y después Mirta va a explicar. Lo que pasa es que el sistema no es igual. Nosotros, por el Código de Niñez, tenemos, digamos, otra estructura que es muy diferente a la de los Estados Unidos, porque ahí sí el Estado te puede sacar en cualquier momento a los niños, ¿verdad? O sea, hay como una cuestión... La trabajadora social puede decidir. La trabajadora social decide y a veces esas decisiones también pueden ser erradas porque el sistema de los Estados Unidos es mucho más, digamos, duro. Sin embargo, nosotros acá nuestro sistema es de mantenimiento del vínculo, ¿verdad? Si no puede la mamá, el papá, la abuela, el tío, la tía, ¿verdad? O sea, se va buscando. Y sin embargo, allá no. O sea, si hay una situación, se le saca, el Estado se hace cargo y el proceso de adopción es inmediato. Ahora, esto no es un voluntariado. Eso es súper genial que pregunte, porque la gente siempre nos dice que, inclusive, que cualquier profesional puede ser trabajador social, ¿verdad? O sea, nosotros somos una disciplina de las ciencias sociales. O sea, las intervenciones tienen que ser dadas entendiendo lo que eso significa, ¿verdad? Y otra vez tenemos que tener especializaciones para áreas. O sea, una cosa es trabajar en salud pública, otra cosa es trabajar como perito en el Ministerio de Justicia, de la Fiscalía, de la Defensoría, ¿verdad? Y otra cosa tiene que ver, por ejemplo, para toda la parte más de recursos, de talento humano, que uno trabaja también los conflictos, ¿verdad? Por, no sé, por mala atención o por no poder llegar su permiso del IPS, ¿verdad? Hay un montón de situaciones con las cuales tenemos que intervenir. Quiero preguntarle algo, argelísimo, a Mirta. Pero como tenemos tantas denuncias aquí en el programa, muchas de ellas cuentan, por ejemplo, cuando tenemos situaciones de discordia entre papá y mamá y que tienen que ir a visitar al niño y necesitan una trabajadora social, muchos padres han contado que cada vez que piden o solicitan una trabajadora social a este papá o mamá le cuesta 250 mil guaraníes. ¿Es así? Bueno, le aclaro. Sí, anteriormente sí había, se establecía en la propia Corte Suprema de Justicia, establecía lo que es los gastos de gestión, que es por traslado. Sí. Estaba eso establecido y es tres jornal correspondiente al salario mínimo, porque es fuera del horario laboral, que se hace los sábados, los domingos, feriados, horarios nocturnos. Sin embargo, desde hace dos años, prácticamente en julio del 2020, se crea el equipo especializado asesor de la justicia, donde conformamos con los trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, abogados, si hay necesidad interviene el psiquiatra y el médico forense. Es gratuito, nosotros no percibimos nada, es más, estamos solventando nosotros esos gastos, los profesionales, trabajadores sociales, porque la ley dice que habla de la gratuidad. Claro, porque bueno, eso es lo que decían acá, yo imagínense, cada vez que tengo que ir a ver a mi hijo, tengo que ir con un asistente social, me cuesta tanto, y muchos decían que ya no querían visitar a los hijos porque no pueden pagar eso. Y no es tan así, pelusa, porque anteriormente, yo tengo 25 años de antigüedad, de experiencia en el Poder Judicial. Los régimen de relacionamiento, anteriormente sí se percibía lo que eran los gastos de gestión, que es tres salarios correspondientes al salario mínimo, tres jornal, perdón, correspondientes al salario mínimo. Sin embargo, cuando nosotros somos trabajadores sociales, y cuando vemos que la persona no puede, no le cobramos. Y si son reiteradas las visitas, incluso le hacíamos un precio especial, porque nos parecía que ya es mucho que cada fin de semana tenga que estar abonando ese monto. Por más que estaba reglamentado, ¿verdad? Y inclusive, muchas personas tampoco abonaban. Y le puedo decir que la gente que tenía mejor posición económica eran los que no abonaban. Pero igual nosotros cumplíamos con nuestra labor y con nuestro trabajo. Y eso consta en los informes donde poníamos. ¿Qué situaciones dolorosas habrán pasado ustedes en estas visitas, verdad? Sí, es mucho estrés emocional, porque son padres que tienen sus diferencias y le utilizan a sus hijos como botín de guerra. Por supuesto. Y es triste, es muy triste, es doloroso cuando estos niños realmente son manipulados. Sí, he escuchado aquí casos de que el niñito o la nena se hacen pipí porque no quieren ir a visitar al papá o no quieren estar... Somatizan, somatizan, o tiene sudor en las manos, le duele la panza, somatizan, pero uno sale con los niños, está a dos, tres cuadras de la casa y ellos son... Cambian. Cambian. Estando con papás son una persona, estando con mamás son... Qué lastimable, ¿verdad? Porque un niño debería ser neutro, debería vivir en un ambiente de cordialidad y de amor y mirar lo que sucede cuando las parejas se rompen y no se rompen de la mejor manera. A ver, mencionaban hace rato sobre diferentes hospitales, Inerán, Itahuacos, Tañú. Ahora, ¿en qué área sí se puede decir que se está logrando y está mejor cubierto con el tema del trabajo social acá en nuestro país? Yo creo que de todas maneras la cobertura requerida no tenemos, pero sin embargo las colegas igual están haciendo el trabajo que se requiere en esos centros hospitalarios, ¿verdad? Lo hicieron en peores condiciones en esta pandemia, pero de a poco fuimos consiguiendo, estábamos conversando hace rato con Mirta de cómo, de no detener uno o dos trabajadores, por ejemplo, en el Poder Judicial, en este momento se tienen como 80. Estamos, somos 80. Ah, bueno. En el área, en el área también educativa sí que perdimos un poco en el sentido de la acción, porque hay poco más de 60 para todo el sistema educativo. Y no vas a gastar. Eso es nada, eso es nada, porque en realidad toda la parte preventiva del trabajo en los colegios, de este hablar, porque nosotros apostamos a esta, lo social pues no debe ser judicializado. Entonces, esa parte de poder hacer entender de que, bueno, existen algunas situaciones que no son delito ni modo, pero ¿cómo se resuelve? En lo educativo, por ejemplo, que mencionaban, ¿cómo interviene una trabajadora? Y lo educativo, formaban parte de los equipos técnicos en las escuelas, en los colegios, y los famosos que hace rato no están funcionando más de esa manera, y qué sé yo, no viene un chico tres, cuatro días. Tiene que saber por qué. Hay que saber por qué. Hay que ir a la casa. La casa es la trabajadora social. Claro. Llega a la casa, al vecindario. Hace toda la investigación. Celeste dijo que era una carrera universitaria. ¿Dónde se estudia esto? Sin decir el nombre de él. Sí, nosotros, bueno, es una carrera universitaria que en la universidad pública está. El año que viene vamos a cumplir 60 años en la universidad pública. Hay cinco otras universidades públicas en el país y estamos desde el 2005 en universidades también privadas. Una carrera hermosa. Yo seguí en la privada ingeniería social. Y bueno, ahí está. Lastimosamente no se terminó esa carrera y bueno, había un poco de todo, sociología, trabajo de proyectos sociales. Yo soy licenciada, perdón, si no me dicen licenciada, no les escucho más. Llega, claro. Pero ustedes no hacen los proyectos sociales, ¿verdad? Sí, nosotros, justamente una de las funciones que están establecidas en nuestra ley, porque desde el 2019 recién nosotros tenemos una ley del ejercicio profesional y para nosotros fue todo un logro porque uno es la jerarquización de la profesión como tal y otra es por el alcance y los límites que nos imponen en términos de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no puede hacer un, digamos, un ingeniero, un arquitecto, una psicóloga, porque tampoco nosotros haríamos el trabajo del psicólogo. Hablo de eso porque ahora con todo el tema del trabajo en empresas, para todo el tema de la construcción de vivienda o trabajar un poco en todas estas cuestiones ruta, también necesitan de trabajo social y generalmente no nos contratan, ¿verdad? Hermosa carrera, es noble, le insto a las adolescentes. Miren, yo empecé, no sé en el 2006 cuántos años tenía, pero ya ha criado mi hijo, dije yo hago una carrera, pueden estudiar. Es bella. ¿Qué es lo que ustedes querrían decir en los últimos segundos que nos quedan? Lo que queremos decir es que en este momento estamos apuntando a una jubilación también a 30 años y que nuestro espacio de sindicato nos ha permitido forzar a las instituciones públicas a revalorizar el trabajo. Nos quedan todavía muchas cosas por hacer, pero creemos que eso es sumamente importante. Si nuestras condiciones de trabajo no están buenas, tampoco podemos dar lo mejor a la gente que ya viene con muchos problemas. Y es una carrera linda para seguir. Es hermosa y te hiela. Es muy noble y gratificante realmente. Felicidades. Muchísimas gracias, Belusa. Muchísimas gracias. Ya venimos.